Con el fin de minimizar la propagación del COVID-19 en el municipio de Pueblo Bello Cesar, la Administración Municipal decidió mediante un decreto extender el toque de queda e implementar la ley seca. Estas medidas se empezaron a regir a partir del 30 de junio a las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente y se prolongará hasta el próximo 9 de agosto. Además, se prohibió el consumo y expendio de bebidas alcohólicas de manera presencial o domicilio desde las 12 de la noche del pasado 30 de junio hasta las 6 de la mañana el próximo 9 de agosto. Es de anotar que en Pueblo Bello hay 7 casos confirmados de coronavirus. Entre los contagiados se encuentra el alcalde Danilo Duque Barón, quien permanece estable y aislado en su residencia.